Llevan casi 40 días atrincherados en la plaza al monumento del Salvador del Mundo. Son un grupo de veteranos de guerra de la Fuerza Armada y del histórico FMLN. Precisamente se encuentran en este lugar para demandar la aprobación de la ley de veteranos de guerra y otras prestaciones derivadas de los acuerdos de paz. Y si tomamos en cuenta que el próximo 26 de marzo está previsto la marcha convocada por el Consejo Nacional de Seguridad y que este va a ser el punto de concentración, dicen que han recibido amenazas de desalojo, porque eventos importantes se aproximan. Estamos en una protesta pacífica, no estamos agrediendo a nadie, no le estamos haciendo daño a nadie, pero sí estamos recibiendo amenazas de desalojo. Miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, promotores de la marcha del 26 de marzo, han tratado de convencerlos para que permitan el normal desarrollo de la actividad. Según hemos hablado con ellos, no hay ningún inconveniente para que se monte el escenario, eso es lo que ellos nos han dicho y nosotros le creemos. Aquí no estamos diciéndole a nadie que no pueda venir, nosotros lo que estamos diciendo es que aquí nos vamos a mantener independientemente, pase lo que pase, porque nosotros estamos por la vida, por la paz y la justicia social, por eso estamos nosotros aquí. En este mismo lugar, también está programado realizar la ceremonia de beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el 23 de mayo próximo. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.